Con vos tengo la mejora, además me pareces un tipo muy valioso, que se yo, democrático dentro de los lugares en los que a veces tenés que trabajar, porque me parece que están muy complicados, muy complicado, muy baja línea. Todos bajan línea de alguna manera también, yo igual estoy muy tranquilo y digamos a lo mejor estaba más tenso el año pasado por toda la situación de, estábamos con la camiseta de arriba en la triuna de boca, viste, trabajando ahí, TVR en Canal 13, pero este año estamos más tranquilos y cuando no estoy de acuerdo con algún informe lo puedo decir también. No te vayas a enojar, pero yo no veo ni Duro de un domar, ni 678 y muy raras veces televisión registrada. No me voy a enojar por eso. A veces 678 lo veo como una especie de estudio antropológico, a ver con qué se vienen hoy los muchachos, esa es mi mirada. Sí, igual una vez te escuché que le reconocías varias virtudes a 678. Sí, yo creo que las tienen. Instalar la discusión sobre los medios me parece bien. Un día, dos días. Después ya, viste, ya, bueno. Bueno, todos nos repetimos un poco. Bueno, pero me... Vos repetís invitados a veces, Luis, también. Sí, bueno, pero eso habría que ver si es un... Los programas que nombraste, que es a la productora que trabajo y a la que estoy contento de trabajar, a lo mejor están más expuestos que otros, pero en los noticieros, yo no sé si los conductores de noticieros están de acuerdo con todo lo que presentan. Y lo hacen todos los días durante una hora. Sí, es un poco más difícil eso, porque son, a ver, 24 noticias, por lo menos, estoy... No, 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 pero no son 24 noticias, Luis. En este momento son 24 noticias que bajan línea, y yo no sé si los chicos que laburan en TN, que a muchos los conozco y sé que son buenas personas... Están de acuerdo con eso, sí. Tuvieron que poner a los dos hijos de la señora Noble Herrera y no sé si estaban de acuerdo con eso. Estoy en un canal que no es mío y con accionistas, a los que veo muy poco, pero las pocas veces que lo vi hemos tenido discusiones, yo te diría... A de Narváez lo veía seguido. No, cuando lo invitaba. Por eso. Pero no me digas que es una situación cómoda hacerle la nota al dueño de un canal o a uno de los accionistas del canal que se... ¿Verdad? Sebastián, te lo digo con todo así. Si para mí fuera incómoda, yo lo estoy invitando a Narváez porque me parece una figura interesante para invitarlo. Yo te digo cuál es mi criterio periodístico, si querés. Sí. De Narváez. Es uno de las decenas de figuras políticas que tienen algo para decir y que generan expectativas. Yo no sé qué tiene para decir de Narváez, porque se la pasó diciendo que tenía un plan y nunca lo conocíamos. Yo estoy diciendo hace tiempo, estoy escribiendo hace tiempo que tiene muy pocas posibilidades Francisco Narváez de... Por cómo veo el panorama ahora, ¿eh? Bueno, pero es... De conseguir que la Corte Suprema convalide su pretensión de ser candidato a presidente. No es una víctima por eso. No, no. Quizá un empleado del Grupo América se autocensure o diga, che, no, yo esto no lo puedo decir. Insisto, no soy un héroe y yo ya estoy grande, no me siento condicionado. Y además yo desde muy chiquito nunca hice lo que no tenía ganas de hacer. Esa especie de cláusula de conciencia incorporada en mi ADN. Creo en la diversidad de opinión y en la riqueza de las opiniones en todos los programas. Lo que no creo es en la bajada de líneas y en una nueva excusa que dice, mirá, como te en el Grupo Claré y todo lo que se caracteriza como el monopolio, informa de una manera, nosotros tenemos que ser la contracara de esa manera que informa. La verdad que cero, cero profesionalismo. Yo estoy de acuerdo con eso, Luis, lo que decís, pero a la vez me parece casi una reacción natural. Como que no la justifico, pero a la vez me parece natural. No es natural.